Por segundo día consecutivo, personal del Poder Judicial del Estado de Guerrero, apoyado por trabajadores del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Suspej, mantuvieron tomadas las instalaciones del edificio de juzgados del distrito de Alarcón, en Taxco, en demanda del incremento salarial para 24 personas que no han recibido el beneficio. A partir de las 8 de la mañana llegaron fuera del edificio para continuar con sus protestas y se mantuvieron en paro indefinido hasta que se haga la homologación del incremento de 14%. El secretario general de la sección 2 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Suspej, Jesús Román Erazo, informó que el gobierno estatal ha ofrecido un incremento de 8 a 10%, sin embargo fue rechazado por parte del sindicato. Consideramos que los trabajadores del Poder Judicial hacen una función importante dentro del Estado y deben de ser considerados de igual manera que los demás trabajadores del Poder Ejecutivo y la Fiscalía. A ellos se les otorgó el 14%. Sin embargo, en la negociación que tuvimos ayer encabezada por nuestra líder, la contadora Adela Hernández Angelito en Chilpancingo, y el contador Antuño de Poder Judicial y el presidente magistrado, y el secretario de Gobierno del Estado, el licenciado Ludwin, nos ofrecieron el incremento del 8 al 10%. Entonces nosotros no aceptamos ese porcentaje porque consideramos que los trabajadores merecen tener el mismo porcentaje que se aplicó a los trabajadores del Poder Ejecutivo. Indicó que la mesa de negociación se continuará hasta que el compromiso del incremento de 14% se dé para los afectados. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.